¡Suscríbete! Y va a ser del siguiente modo Lo que están trabajando ahora los desarrolladores casi al 100% es en el parche 1.7 que se va a llamar Hydra o Hydra o como cojones lo queréis decir Que va a ser un parche totalmente gratuito que se va a centrar en actualizar el juego para que utilice mejor el cliente 64 bits Es decir, la mayoría de ordenadores normales utilizan 64 bits para que funcione mejor a nivel de rendimiento Y quieren trabajar también en cambios de equilibrio para el juego Quieren equilibrar más el juego, dejarlo más pulido tras este parche Mandegans Tras esta expansión, pues quieren dejarlo todo bien cristalino de cara al parche 1.8 que se llama Husky Y el parche 1.8 Husky ya va a venir acompañado de una expansión Es decir, por fin empezamos a hablar de la siguiente expansión de Herzogarion Lo que lo deja junto a Stellaris en el único juego que están ahora mismo trabajando en una expansión Así que bueno, eso que nos llevamos por un lado Deciros también que hoy ya se ve el parche 1.6.2 Ya finalmente corrige bugs y otras cosillas Bueno, sobre todo bugs tras típica expansión Pues que tienen que corregir bugs Y que también hoy estaré haciendo directo en un ratillo Ya avisaré Y que os estéis pendientes sobre todo de la MP de los domingos Dicho lo cual, vamos a hablar ya del proyecto que tienen De los proyectos que tienen de cara a la siguiente expansión De la que no conocemos nombre Pero sí que conocemos que vendrá a acompañar el parche 1.8 Husky De momento habrá que esperar al 1.7 Pero con el 1.8 ya podemos empezar a especular Recordad que os dije que me gustaría ver una expansión centrada en el espionaje ¿Vale? Y todas esas tácticas de subterfugio Así como una expansión también, una especie de pack de historia O country pack que se llaman en el Joy 4 Centrado en países del Mediterráneo como Grecia, como Italia Y bueno, Italia quizá menos, pero España sobre todo Y por eso chicos, he seleccionado aquí España Como país jugable Porque creo, y que fuera de coñas Parox se centra en los países que más se juegan a la hora de hacer contenido Y obviamente, pese a que a España le falta una expansión Y árboles de focos propios Como podemos ver que tiene un árbol genérico Lo que, si mucha gente empieza a jugar con España Pues lo podrán tener en cuenta Si conseguimos que subiese España En el índice de países jugables Pues es probable que se fijan en España y digan Coño, vamos a hacer un DLC Que entre otros países toque España Entonces a mí me gustaría efectivamente que toques en Grecia Albania y... No, Yugoslavia ya lo tocaron en... En un... En el... En el Death of Dishonored Así que bueno, eso Grecia sobre todo Italia lo podrían tocar un poco España y Portugal ¿Vale? Eso molaría mucho Una especie de pack del Mediterráneo Turquía podría entrar ahí también Alianza de Naciones Ejem Zapatero Pero bueno En fin, vamos a ver estas opciones Que están planteando En las que dedicarse en el futuro ¿Vale? La primera son mejoras a la estabilidad de los frentes ¿Vale? Supongo que es que la IA actúe mejor Una vez esté en un frente Se vaya equilibrando más No pierdan tanto el tiempo A veces en moverse una provincia para luego volver Etcétera Que se haga de forma más Eh... Más... Eh... Natural Más dinámica Por así decirlo El siguiente es que quieren un sistema de logísticas En el que tenga más Eh... Más implicación al jugador Que no sea algo que miras Solo una vez cada De vez en cuando Sino que sea algo en lo que Podamos interactuar con él Y podamos pues Envol... Eh... Pues eh... Relacionarnos con él De alguna forma más profunda Que lo que es ahora mismo ¿Vale? Después dicen Objetivos a largo plazo Y estrategias para guiar A la inteligencia artificial En vez de focos Eh... En vez de esas opciones De focos históricos Contrafocos aleatorios Que existen actualmente Pues que le podamos indicar A la inteligencia artificial Un poco que planes queremos Que lleven a largo plazo ¿Vale? Que no simplemente se dediquen A hacer unos focos u otros Eh... La siguiente es Espías y espionajes Yo creo que esto se merece Una expansión En todo su... En todo su rigor Que introduzcan el espionaje Y los espías De alguna forma Eh... Más grande No como ahora mismo Que lo único que tenemos De forma similar Es toda la tecnología De encriptación Y desencriptación Que está por aquí Es un poco Todo lo que tenemos En torno al subterfugio Y obviamente El tema de... De radares Que se pueden subir de nivel Etcétera Después plantean La mejora De las conferencias de paz No sé que se podría tocar Aquí realmente Ellos no ahondan En nada de esto ¿Vale? Pero no sé que Le falla a las conferencias De paz Quizá Hacer algún tipo De conclusión Distinta Para algunos países Que podamos Escoger las cosas No sé Con más detalle Eh... Creo que las paces Actualmente No son malas Pero bueno No sé Ellos consideran Que sí que les pueden hacer Mejoras Y ellos tienen más datos Y obviamente Son los que hacen el juego Así que Ellos lo sabrán ¿No? Dice Mejorar Los árboles nacionales Más Más importantes Con caminos De historia alternativa Y más opciones Y dicen Aquí ya hemos cumplido Con Alemania Con Con Estados Unidos Con el Reino Unido Y con Japón Y les quedan de aquí De mejorar El árbol de Italia Este De aquí Que creo que se tocó Con Waking Detailar Un poco Por última vez El árbol de Francia Lo quieren mejorar También El árbol de Polonia El árbol de la URSS Y el árbol de Eh... Creo que los han mencionado todos Italia La Unión Soviética Francia Y Polonia ¿Vale? En siguiente lugar Otra cosa que En la que se quieren meter Es en los Van der Waffen Projects ¿Qué significa Van der Waffen? Van der Creo que es Maravilla Eh... Se parece a Wonder en inglés Y Waffen es armas Así que son un poco Las armas maravilla Que son Un poco la Un término que se utiliza En la propaganda nazi De que las armas De la Alemania Nacían en la leche Entonces no sé Si sería una forma De introducir proyectos De armas Eh... Súper Súper desarrolladas Eh... Para todos los países O quizás solo para Alemania Yo entiendo que eventualmente Serían para todos los países Y... La MP Colonia Que gracia Y yo que sé Quizá Meterse por Algunas Algunos desarrollos Muy largos Muy complicados Para tener armas Especialmente buenas No sé Pues los Van der Waffen Son otra cosa Que puede estar Por allí ¿Vale? Eh... Más diferencias Entre subideologías Y formas de gobierno Es decir Que tenga más profundidad Todo el sistema político Eh... Sin duda hace falta Creo que es muy simple Eh... En el Joy 4 base En el Kaiser Reich Lo complican un poco más Y menos mal Hay más ideologías Si tienen más impacto No sé Más eventos Y tal Que podrían hacer Incluso formas de gobierno Típicas para Algunos países Aunque quizás sería complicar De forma Eh... Un poco demasiado El juego ¿No? Pero bueno Es algo Una opción que está allí Dice Más árboles nacionales Eh... Y dicen Entre los más interesantes Los siguientes países De aquí dicen Que solo han cumplido De momento Con... Con China Que lo tenemos aquí Pero que quieren Trabajar en árboles Para los siguientes países El primero sería Un grupo de árboles Para Sudamérica ¿Vale? De América Creo que solo tiene México Uno propio Tras Mandegans Y bueno Falta ya toda Sudamérica Y obviamente Centroamérica Que no tienen árboles propios Escandinavia tampoco tiene Los cuatro países escandinavos Son genéricos Bueno No sé si Noruega tenía algo No Tiene el genérico Y Suecia Me temo que Igual Efectivamente Tienen el genérico Pues árboles de Focos para Escandinavia También podría ser Un DLC factible Y el de Sudamérica Igual Podrían meter DLCs ahí ¿Vale? Eh... Y finalmente España, Turquía Y Grecia ¿Vale? España, Turquía Y Grecia Eh... Pues efectivamente Yo animo a Paradox A hacer ese DLC Mediterráneo También hablan de Irán ¿Vale? Podría ser un país Con foco propio Irán se podría meter Quizá un poco En una bolsa Con Turquía Para hacer un Ya de Abia Saudí Quizá también Para hacer una especie De DLC de árboles Eh... Musulmanes Sería interesante Quizá Pero bueno Ya sabéis que Lo que me gustaría A mí Especialmente Y supongo que Muchos de vosotros También sería Uno en el que Estuviera incluido De España ¿Vale? Portugal Tampoco tiene Pues yo que sé Espero que eventualmente Con el paso de los años Lleguen a tener Casi todos los países Árboles de focos importantes Pero bueno Como aún así Siguen tocando Árboles antiguos Y eso pues Quien sabe Cuando estarán contentos ¿No? Un sistema De ocupación Que no esté Solo ligado A las guerras Y en el que Las provincias Que sean núcleos Contra aquellas Que no sean núcleos No sean simplemente Opciones binarias De acceder a unas cosas U otras Pues básicamente Más importancia A las regiones Ocupadas Que tengan alguna Mecánica extra Y que no sea Todo tan simple Como es ahora Pues bien Que hacer las Guerras defensivas Más divertidas Pues No sé Que simplemente No sea hacer Muros de carne Que estén aguantando A las ofensivas Que tengan alguna opción Supongo que esto Lo dejarán para más delante No sé cómo Lo podrían mejorar Vale Añadir mecánicas Para limitar El tamaño De tu ejército Sobre todo Después de la guerra Pues bien Lo que no sé Si La fecha Que comprende el juego Da tanto de sí Como para tener Que desarrollar mecánicas Así Pero bueno Ahí está ¿No? Tener doctrinas Más fuertes Que afecten Al diseño De divisiones Para evitar Que haya soluciones Tan simples Como ahora mismo Hacer rework A las doctrinas Bueno Básicamente Ya sabéis que En ningún momento De la partida Hay que dejar De investigarlas Y bueno Pues parece que Más allá de especializar Al país Quieren que sean Más importantes Y que no Y no sean Decisiones Simplemente Simples ¿No? Que tengan más poder Más impacto Sobre la partida Y finalmente Más cambios De calidad De vida Por ejemplo Controlar las listas De los De las templates No sé cómo decirlo Las Los diseños Estos ¿Vale? Que sean más Útiles Por ejemplo Quieren que Se pueda reordenar Esto Ahora mismo Si hacemos clic No las podemos Arrastrar y mover Pues Algo que quieren Que se pueda hacer Y finalmente Reequilibrar A los ministros Y a sus ideas Para que haya Elecciones Interesantes Supongo que no sea Todo tan sencillo Quizá que haya Más Menos poderosos Igual rehacer un poco Toda la pestaña de gobierno Yo creo que hay espacio Para un DLC Centrado principalmente En el ámbito político Del Del Hoy 4 Las cosas como son Pero bueno Yo preferiría ahora mismo Un DLC más clásico Y que añadiesen El espionaje ¿Vale? Yo creo que Sería el DLC ideal Para mí Un DLC de espionaje Y que me tiran Árboles de foco Para Grecia España Y Portugal Y esto es todo Por este Diario de desarrollo Espero que os resulte De interés A ver que Que le pedís vosotros Al juego En el futuro ¿No? Nada más Nos vemos en el próximo Chao Chao Un DLC de espionaje Un DLC de espionaje Un DLC de espionaje Gracias.